Esta dirección regionalista de la Policía Nacional informamos que durante este fin de semana se realizaron amplios operativos para evitar la contaminación sónica. Así que hacemos un llamado a las personas que tienen las cocinas con altos decibeles en centros de diversión, mantener pues los decibeles establecidos para evitar que sean incautadas. También informamos que la unidad antinarcótico para prevenir el microtráfico realizó también esos amplios operativos en toda la región este y podemos destacar que 23 personas, 23 porciones de drogas a 3 personas que fueron detenidas, entre ellos un menor de edad mediante operativos en el municipio de Villahermosa. Los detenidos fueron sorprendidos en puntos de distribución de sustancias controladas que operan en el mencionado municipio. Los detenidos y las evidencias ya serán puestas a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Por otro lado, fueron detenidos en Manuel de la Rosa de la Cruz, de 33 años, a quien se le ocupó un arma blanca tipo espada, momentos en que se encontraba amenazando a varias personas en la calle Francisco Richies. También será enviado a la justicia. En el distrito de Verón fue capturado Martín Montero, alias Papito, por presuntamente participar en la herida de bala que recibió el capitán de la Fuerza Armada, Isidro Antonio Guzmán. Hecho ocurrido en la fecha del mes de junio, el día 14 de junio, en el sector de los restauradores, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo. Era buscado activamente con orden de arresto, en tanto que en Higüey fue hecho preso César Herrera Mejía, quien está siendo acusado de sustraer colchas y prendas de vestir y la suma de 970 mil pesos de una lavandería de nombre Quisqueya, ubicada en el sector de Los Rosales. El propietario de la lavandería acusa al detenido de sacarle la copia de la llave del negocio. Al momento de la detención se le ocupó un llavero con varias llaves y el dinero sustraído ya será puesto a disposición del Ministerio Público junto con las evidencias. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por acompañarnos.